Un día más Amaral, rey, tercer vídeo del día Muchachos, ya me arremango y todo Porque Vamos a tener un invitado especial Que vamos a reaccionar ahora A Misionero Perro con su freestyle Todo esto es del canal de Faking King Os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción Para que le deis amor Sin mi carita, y aquí tenemos a Darren, a Plains A Pablo2121 A, que más Sergio Youtube, Matiux Y muchos más chicharau y muchos más que me están siguiendo En Twitch, ya sabéis que si queréis seguirme en Twitch Siempre lo digo, 13.000 seguidores Es ahí a lo que vamos duro de una Dadle amor, dadle amor Y vamos a reaccionar a tres freestyle, a Misionero, a Stigma Y a Khan, sinceramente Tengo muchísimas ganas de reaccionar a los tres Misionero me crea esa Incertidumbre, ¿no? Stigma también Y Khan es únicamente para gozarlo Porque ya he escuchado tantos freestylers de Khan, guacho Así que, que empiece la magia 3, 2, 1, let's Fucking go A ver Misionero, perro Bueno Ser MC es para toda la vida Vale Vale Ajá Sí Pero lo importante Es aprender nuevamente Que en tu corazón No se quede el rencor Me lastimaron muchas veces Me dicen resentido Pero nadie sabe Donde me crié Ni donde vivo Y las cosas que viví Y estoy perdido Pero a pesar de todo Mis seres queridos Estoy agradecido Aquello que no se dan la espalda Por querer tener Más de un peso en la mesa Aquel que no te da la espalda Por plata Sino que se levanta Y se cagan las empresas A aquel amigo que es tan cualquier condición Que te dice dale Yo sé que te equivocas Pero no hay error Sí Hay perdón Dentro de mi corazón Por eso me levanto en esta tarde Y me siento un campeón Y voy volando Joder Misionero Puto No ¿Qué cojones? Ay 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 perro No Que el que apunta Y señala Y tira su bala Guarda que esa bala Puede venir por tu espalda No sabes lo que puede suceder Mi bro Así que no acuses a nadie Por favor Porque no sabes El día del mañana La vuelta te espera Con el mismo error Y qué dolor Cuando en el espejo Está tu imaginación Y te equivocaste Todo lo que criticaste Por el tiempo caíste Y lo copiaste Qué error en todo eso Mi bro Esto no es coda Esto no es coda Ni broma Si pateó el micrófono Pateó la vida Y mi alma agradecida Bueno Bueno He sido bendecido Con el don divino De poder comunicar En escenario Ajá Y poder encontrar Nuevos talentos Como ghetto y sainas De los barrios Bueno Dale Esto no es nada Para aquellos que recién Empiezan Y se quieren Que son los mejores Y son ratas ¿Cómo? Nosotros hacíamos hip hop Cuando no había plata Cuando no había billete Cuando en los eventos Más grandes Solamente había personas Como 20 Sí como 20 ¿Qué querés Hater? Si no sabes De dónde venimos De dónde viene Este estilo argentino De los caminos Que hemos recorrido Las veces Que hemos llorado Y las cosas Que nosotros perdimos Ay ¿Vos lo entiendes De eso mi bro? Ahora solamente Levanta el dedo Acusador Acúsenme de frente Apúntenme señor Pero cuando usted La vida No tenga un error Oh Ahí puede señalarme Mi bro Y tirar la piedra Como cualquier pecador Pero si no cometiste Pecado loco Teneme paciencia Y teneme amor Bueno Yo pido respeto Claro que sí Mi bro Para toda mi gente Para todo aquel Que se levanta Y que de su hermano Nunca le es indiferente Hay que estar Con las personas Aunque se equivoquen Y fallen Volver a empezar baby Volver a empezar Misionero Acaba de hacer Un freestyler Hablando de los errores Y que le tienen que Sí Correcto Acaba de hacer un freestyler Me ha gustado Alguna frase No bro Era como que también Se estaba Se estaba Se estaba como No disculpando Pero hablando un poco De toda la situación De que Él se equivoca De que hay que perdonar Y demás Y demás Que no le pueden juzgar Por sus equivocaciones Únicamente me tienes que juzgar Si nunca ha sido un error Así que un bebé De tres meses Bueno de tres meses Recién nacido Guacho Que haya nacido En el día exacto Le puede juzgar A misionero Arra que sí Vamos con el segundo Que tenemos Vamos a estigma Papá Let's do it A ver que Misionero Me ha gustado No está mal No está mal Not bad Vamos con estigma Que con estigma Sí que me crea Esa sensación del pecho Que nunca lo he escuchado En freestyle Ok Como en los tiempos De maduro Mi freestyle Es tan caliente Que te puede Que marturo Hasta dark Vader Se sorprende Si me Ve mi lado Escuro ¡Ay! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¿Cuál? Ajá ¡Los papás, perro! ¿Quién? ¡Ah! ¡Sí! Ah, estigma en la casa, papá Duro de una Pues tengo que decir que también me ha gustado estigma Me ha gustado sobre todo los calambúres, ¿no? Que ha hecho estabilidad y estabilidad Un tal Iván y un tal Iván Ha estado bastante, bastante crema ambos Así que tenemos estos dos Y vamos con el tercero El tercero La hostia para mí de la corona No lo he escuchado, pero ya sabemos que Khan Da destellos, da la magia La magia, así que vamos a ver Con qué nos sorprende Khan, papi Que empiece la dura Magia Perris ¿Qué tiene preparado Khan? Por favor Damelo en el pecho ¡Ay, ay, ay, Khan! Esto es Khan, aquí en Córdoba Sí, 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 sí ¡Fuck me, fuck me! ¡Oh, sí! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a hacer! ¡Oh, oh, 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 oh! MC Kringy ¡Ay! Esperando que pueda calentar su estilo Y solo sacan chispa Yo soy terrorista en el MIG Nadie puede competir contra especialistas Si quieren hacer que yo pueda Puedo no hacer todo lo que hago Disparo las balas proquistas Estos cabrones no pueden frenar Nah Puedo dejar a todos los raperos fuera de calma Mira como rompo el alma Soy el cabronazo que papi dice con calma Puedo trabar mi lengua Mi tregua no guerra La verba al verla Nadie puede competir contra Kachene Mantiene el estilo mientras te cierra Yo sé cómo suena Voy a romperla también El ordenador también La frontera Voy a descomponer toda la movie Yo soy el cabrón que te pone en bandera Sabe muy bien como el estilo saltera Estoy liderando la escena Nadie puede comer hasta baltera Soy la selva como yo quiera Y nadie que me para para todo lo que freno Mira como puedo quemar todo este terreno Soy el cabronazo que va demasiado en fuego Nadie puede competir conmigo, tiene miedo Llevo demasiado tiempo haciendo lo que quiero Nadie puede mientras yo te rompo el cuello Ahora quiere que yo pueda competir contra la movie Pero siempre cojo el micro y le atropello Sueno creme, sueno hardcore pura Mira como tal altura Puedo evadirme como yo te lo hago Rompo las gorduras Estoy en modo locura, modo bestia Todo lo que traigo rompe potencia Soy el líder que lidera experiencia Nadie tiene la constancia y la ciencia Esta esencia solo es mía Compro el micrófono y dejo a todos los raperos Con la sangre fría y le rompo Yo sé como suena esta mierda cuando sea la mía Porque sono gordo Nadie puede competir conmigo Porque estoy follándome al panorama Y rompiendo el entorno Mira como sueno Estoy lidera Yo soy el que lo pone bien De fucking prueba Yo soy el que te cae Me ha siempre rompo la escalera GachN nunca gana Pero siempre se la lleva Soy el cabrón que coge el micro altera Cuando yo cojo el micrófono Los rappers solo queman Están fornando en el panorama Y pocos lo juegan Combo Khan K-H-A-N Papá Pues bueno Yo no sé si es porque soy un terrible fan de Khan O lo que sea Pero para mí El mejor freestyle de los tres Que he escuchado es de Khan El segundo es Stigma Y el tercero misionero Vosotros en los comentarios Aquí en Twitch A ver que vaina me ponen Pero eso es No sé Khan es otro nivel Khan es que yo que sé Estará vomitando Después de una borrachera Y yo seguiré amándolo Cabrón No sé Old school Ah 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 Muchas gracias a todos Por estar un día más aquí Conmigo Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo No No